A ver el grito de la mujer A ver ese grito de los hombres Venga que se escuche fuerte Venga que se escuche fuerte Venga que se escuche fuerte Venga fuerte Venga fuerte Venga fuerte a ver que se escuche bonito hasta colombia hasta brasil hasta méxico que se escuche parejito de bonito porque esta noche todos somos mexicanos venga y te daría hasta donde estés que no se pierde, no se pierde y no volvemos de él venga volvemos de él gracias muchísimas gracias, un aplauso para ustedes gracias